El pavo real. Únicamente estaba pendiente de sus plumas y de su aspecto. No le importaban ni los gritos, ni el ruido del agua, ni el miedo de sus compañeros. Con total indiferencia, se subió en la tabla más alta. Impresionado por su propia belleza y el color de sus alas extendidas, comenzó a cantar. ¿Quién no haya oído mencionar la gran belleza de mi silueta y el suspirar que provocó al pasar? Dios me bendijo y me miró, con su hermosura me vistió. Soy el reflejo más perfecto de su mano y no hay nadie como yo. No hay en la tierra ni en el mar ¿Quién no haya oído mencionar la gran belleza de mi silueta y el suspirar que provocó al pasar? Dios me bendijo y me miró, con su hermosura me vistió. Soy el reflejo más perfecto de su mano y no hay nadie como yo. Dios me bendijo y me miró, con su hermosura me vistió. Soy el reflejo más perfecto de su mano y no hay nadie como yo. Fue increíble. Todos le oímos cantar y nos quedamos impresionados. La verdad es que era un animal bellísimo. Pero, ¿cómo podía estar tan ausente? ¿Cómo podía estar tan enamorado de sí mismo? Para él, la tormenta no tenía ninguna importancia, ni tampoco la gente o los otros animales que se estaban muriendo. En su mente sólo cabía él, nadie más. Hay mucha gente que se comporta de la misma manera. Creen que el mundo es un escenario gigante y ellos son el actor principal. No piensan en nadie más que en ellos mismos. Sin embargo, hay otros que viven para los demás. Siempre están buscando la oportunidad de ayudar a otros y de ser útiles, y se ofrecen con gusto para colaborar en lo que sea. Y qué bonito es encontrar personas así. Lo malo es que, a menudo, los demás se aprovechan de ellos y comienzan a abusar de su buen corazón, y al final, el que es servicial, si no tiene cuidado, comienza a quejarse y se vuelve un gruñón insoportable y un infeliz.